Música Estamos adentrándonos en la región de la cuenca del Papaloapan, una de las regiones más sobresalientes de Oaxaca. Por su ubicación geográfica es un lugar próspero, lleno de abundante agua todo el año. En este viaje recorreremos algunos de sus municipios. La región Papaloapan comprende el estado de Veracruz y de Oaxaca. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Doen Oaxaca. Y pues para recorrer Otatitlán se me ocurre que nos vamos a ir en mototaxi, te cobra 10 pesos y pues vamos a darle una vueltecita nada más aquí al cuadro del centro para tener una mejor apreciación. ¡Vamos! Ahí vamos, ¿eh? ¡Ea! ¡Vamos! 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 Y de este lado hay unos murales muy bonitos. De los murales más bellos que he visto. Quiero que lo vean. Chéquense los detalles que tiene en relieve. Qué hermoso está. De verdad, qué hermoso mural. De los más bellos que he visto. Los detalles. Este se llama El Santuario. Y ahí vemos a El Cristo. Y abajo dice Otatitlán, tierra de Otates. Otatitlán pertenece a la región del Papaloapan. Se encuentra en el estado de Veracruz y es famosa por la historia que gira en torno a la imagen del Cristo Negro. La historia que cuentan los abuelos y sus antepasados de este milagroso suceso cuenta que en las aguas del río Papaloapan, por el año de 1597, los pobladores vieron flotando la imagen del Cristo Negro en una balsa. Justo en ese año se dio inicio a la construcción de la parroquia de Otatitlán. Otra historia narra una versión diferente. Cuenta que el rey Felipe II de España ordenó la creación de tres Cristos Negros con el motivo de evangelizar a los nativos de la Nueva España a la religión católica. Una de estas tres imágenes llegó a Otatitlán y las otras dos fueron llevadas a Chalma en el estado de México y la última a Esquipulas en el país de Guatemala. Antes de que el Cristo Negro apareciera en Otatitlán, llegó a la población mazateca llamada Puetlancingo, que se encuentra actualmente donde está la presa Miguel Alemán. Ahí fue encontrada, luego venerada por chinantecos, mazatecos y cuicatecos. La imagen no duró mucho tiempo ahí, por la creencia de los pobladores que le atribuyeron las enfermedades, inundaciones y desgracias. Así que para quitarse de su mal, decidieron abandonar la imagen del Cristo Negro en una balsa, en el cauce del río Papaloapan. Y es así como fue encontrado en 1957 por pobladores de Otatitlán. Y se dice que aquí en este río fue donde encontraron al Cristo Negro, uno de los tres cristos que hicieron allá por el año de 1500, los españoles, en el reinado del rey Felipe. Entonces, estos cristos, pues uno se perdió aquí en el río y lo encontraron. Y fue traído pues en una balsa, venía este Cristo Negro en estas aguas y fue que lo sacaron de aquí. Y por eso se le venera tanto en este lugar y pues los pobladores aseguran de que es muy milagroso. Todo aquí gira mucho en torno a la cultura del Cristo Negro. Es de suma importancia para este lugar. Investigaciones creen que la intención de crear la imagen del Cristo Negro por los españoles era sustituir al dios azteca del comercio Yacatecutli, que casualmente era negro. Son varias las versiones que se tienen de la aparición del Cristo Negro. Para los pobladores se trata de un Cristo muy milagroso. Del 29 de abril al 3 de mayo se celebra la fiesta religiosa del Cristo Negro. En esta celebración, los pobladores reviven la historia de cómo el Cristo Negro fue traído en una balsa por la corriente del río Papaloapan. Y pues vamos a andar en bici aquí en Otatitlán. Es una actividad muy popular entre las personas de aquí. Y pues está muy bien porque además es una opción bastante ecológica, amigable con el medio ambiente. No contaminamos y hacemos ejercicio, además, dos en una. Pues vamos a dar una vueltecita por aquí en bicicleta. Y ahorita vamos a conocer el museo de aquí de Otatitlán. Y vemos que el museo también tiene unos hermosos murales muy coloridos. Y pues vamos a conocer un poquito. Vemos que aquí la cultura pues gira mucho lo que es en torno al Cristo Negro. Vemos esta hermosa representación del Cristo Negro en este vestido blanco. ¡Qué hermoso se ve! Y pues aquí estamos viendo un cucurucho. Es el traje típico del carnaval de Texcatepec en la Sierra Norte del Estado de Veracruz. Consta de un sombrero, una máscara de madera, con barba natural, una capa de tela, una comisola como centro. Este traje es elaborado por la familia del danzante, llevándose en un tiempo de elaboración aproximadamente de 15 días. Esto se luce danzando con melodías de música de bandas de viento y tríos de la región. Miren los detalles de esta indumentaria con lentejuela. Ahí vemos. Vemos el penacho hecho de plumas. ¡Qué hermoso está! Y en este museo pues vemos un poquito de la cultura de todas las regiones de Veracruz. Y pues vamos conociendo, ¿no? Así a grosso modo, pues un poquito más del estado de Veracruz. Un poco de lo que es el proceso de la elaboración del café. Vemos algunos instrumentos para su preparación. Este dice que es una despulcadora de café cereza. Aquí vemos una representación de cómo se verían los granos del café cereza. Como su nombre lo dice, pues tiene un tono como cereza. También aquí vemos un poco de la indumentaria indígena. Y en este primer cuadro del centro de Otatitlán también encontramos un corredor que le llaman el paseo de las mariposas. Pues vamos a verlo, se ve muy bonito. ¡Vamos a verlo! Y qué creen, estamos llegando al río del Papaloapan, aquí en la cuenca. ¡Miren qué hermosa vista! Y ya estamos a punto de subirnos al puente colgante. Venimos ahorita caminando aquí en este parque, el Parque de la Ribera. Y pues vamos a ver cómo es este puente que está aquí. Me gusta que está muy bien cuidado, se ve bastante limpio. Por ahí hay jueguitos, mesitas, un gimnasio al aire libre. Las letras del santuario. Y pues ya aquí está el inicio del puente colgante. ¡Wow! Me emociona mucho, de verdad. Por primera vez, pisar este puente, atravesarlo y ver el Papaloapan desde otra perspectiva. Desde aquí la vista del río Papaloapan es algo simplemente hermoso, bello. Con el atardecer me llena de tanta felicidad poder estar aquí observando esto. Y pues este puente, ¿no? Que está pues seguro y pues sí nos da la seguridad de caminar por acá. Y pues miren, de hecho ya una lanchita, miren, es la que lleva personas para cruzar. Pues, ¿qué les puedo decir? Este lugar es tan hermoso. El clima es caluroso, húmedo, pero ahorita no me quema. Es como un calor rico que se disfruta. Porque el calor de Oaxaca Centro es un calor quemante. Y aquí es más rico, más húmedo. Y qué hermoso el atardecer de verdad. Y ahorita vamos a tomar una panga para cruzar el río Papaloapan. Ya cruzamos para acá, de este lado, mediante el puente colgante. Y pues ahora vamos para allá y nos vamos a subir a la panga. Y pues ya vamos a subir a las pangas. Gracias. Y ahora sí, vamos a cruzar. Y ahora sí, vamos a subir a la panga. Y pues me comentan que las pangas funcionan las 24 horas del día. Entonces, aquí hay, no hay horario de que se cierre. Y tres pesos. ¿Y el costo de tres pesos es las 24 horas? Sí. ¿Sí? Tres pesos las 24 horas. Sí, a bajar. Aquí, con cuidado pisa uno. Y listo. Amigos, pues estamos terminando este recorrido por Otatitlán. Un lugar hermoso que sin duda tienen que visitar. Por aquí abajito les están apareciendo mis redes sociales para que me sigan. Y qué hermoso lugar que hemos conocido el día de hoy de la cuenca del Papaloapan. Y recuerda, síguelo genial de nuestro estado y de México aquí en Doen. ¡Uaxaca! Hasta la próxima, amigos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video